En cambio, cuando una mujer sale de mi oficina la primera vez, yo tengo súper claro quién es el marido de esa mujer, quiénes son los hijos de esa mujer, quiénes son los papás de esa mujer, quién es la nana de esa mujer, quiénes son los jefes de esa mujer, pero no tengo idea quién es esa mujer. Yo solo sé que ella fue, habló de otros, que además son los culpables de que ella esté en terapia, y objetivamente se va. Ah, entonces, esta cosa de que las mujeres cuando hablamos de nosotras, nunca hablamos de nosotras, sino que hablamos de otros, y esos otros además son responsables de lo bien o de lo mal que estamos, a mí me parecía lo menos curioso, porque cuando los hombres hablan de ellos, hablan de ellos, y nosotros siempre tenemos esta referencia que tiene que ver con otros seres, entonces eso me parecía que era un dato, digamos, importante. Y la segunda cosa que me llamaba profundamente la atención era preguntarme por qué en el discurso de nosotras, las mujeres siempre había un sí, pero ¿cómo están los niños? Bien, pero resfriados. ¿Cómo les fueron las vacaciones? Bien, pero nos tocaron dos días nublados. ¿Y cómo quedó la comida? Bien, pero le faltó un poquito de sal, el arroz, yo como que lo hubiera cocinado un poquito distinto. ¿Qué tenés bonito el pelo? Sí, pero tengo las puntas florecidas. ¿Qué bonito tu chaqueta? Ay, pero sí, están re viejas. Me encantó tu polera. Ay, pero la compré a Lucas. Pero yo sí, esta cosa de las mujeres, de que todo es como... Sí, simpático, pero en realidad me miró como poco y como que llegó tarde. Y no sé, porque hay una sensación como rara y... No, es todo interesante, pero... Sí, esta cosa tiene que tener alguna explicación. No puede ser porque seamos jodidas nomás. O sea, objetivamente tenía que haber una estructura que a mí me explicara esta habitualidad en la queja cotidiana de muchas mujeres. Por supuesto que no todas se quejan, pero hay un porcentaje gigante que sí. No, 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 no